Las réplicas son un comportamiento normal que se dan después de un sismo de mayor magnitud. Basado en los análisis de otros fenómenos que se registraron en países como Japón, Chile, Nueva Zelanda e Irán, su periodo supera los tres meses. Se observa en todos los sismos grandes que han ocurrido en el mundo. Es parte de que cuando ocurre un sismo muy grande como el que ocurrió el 7 de septiembre, hay una ruptura de más o menos 200 kilómetros de roca, más o menos, por poner un número. Entonces toda esa roca que se rompió tiene que reacomodarse. Ese reacomodo genera una serie de sismos que ocurren en la misma zona en diversas escalas. Aunque la disminución de los movimientos es gradual, expertos no descartan que según los registros de otros países, aún se presente un movimiento mayor a magnitud de 6 después de un mes o mes y medio. Que vaya disminuyendo poco a poco la actividad sísmica en cuanto a las réplicas. No descarta todavía la ocurrencia de algunas réplicas, que todavía pudiera haber alguna réplica importante de magnitud 6 o un poquito mayor de magnitud 6. Puede suceder, no lo sabemos. Ojalá y no ocurra, pero todavía el proceso que se ha visto en otros lados nos indica que podemos esperar todavía algún sismo, alguna réplica importante. Después del sismo del 7 de septiembre, se han registrado más de 7 mil réplicas. Dos de magnitud 6.1 ocurridas el 8 y 23 de ese mes. Camaróra fue Gerardo Ruiz, Paula Merino, 10 Noticias.